¡Hola amigos! Nos venimos a Cataratas Tabú en Puriscal. Vamos a hacer una caminata primero antes de llegar a la catarata y luego vamos a caminar de nuevo. Caminen. Muy bien. ¡Hola! ¡Hola! Vamos caminando. Vamos caminando. Aquí viene. Hace un mes estaba en el Himalaya. Siete, el primer accidente que tuvimos aquí, pero no pasó más. Hace un mes estaba en el Himalaya, entonces el cambio de clima le ha afectado mucho a Catarata. ¡Esta es una amistad! ¡Adiós! ¡Esta es lamuñita que tuvimos aquí! ¡Adiós! Esta es la famosa catarata, llovió ayer, está como en caudal. Están tomándose fotos, como siempre, nunca las imprimen. Para que llegas al papel. Ellos están felices. Todo quedó aquí Compañeros Amador Amador Sepan que yo estoy aquí Para servirle a ustedes Ese es mi propósito de vida Y esa es mi gran ilusión Y esa es mi gran ilusión